hola a todos ustedes y bienvenidos a un nuevo vídeo y ahora les presento esta película una mente indomable en vhs película protagonizada por robbie williams y matt datmont esta película no la he visto la verdad no me ha dado tiempo creo que he visto más las otras películas que compré que fueron las de perfecto asesino en la edición de video visan y también la película de rápidos y furiosos 1 y 2 y una película de por ahí que también me gustó bastante que fue la de canis canis 19 creo que así se llama ya no recuerdo bien su nombre donde sale harry sofford y rian enzo que válgame dios es un peliculón la verdad y también la película de hombres de honor con este roben de nero que también otra película muy buena esta si no la he visto la verdad por ahí lo que noté es que esta no es una edición que sacaran así en vhs a la venta a qué me refiero con esto lo que yo me quiero imaginar más o menos de esta película es que esto de aquí es una bebida me parece a cori a corica si una bebida corica y creo que cuando compraron una botella de esta marca le regalaron la película si creo yo porque yo vi esta película que la venían en otra portada y no aparecía esto de hecho hasta aquí aparecía diferente creo que aparecía que era distribuida por video max y esta es distribuida por esta marca que que es raro es muy raro porque es la primera vez que tengo una película así que es distribuida por una marca de bebida cólica no tengo nada de más de contra de sabe de esta marca pero a mí me desagrada mucho las bebidas acólicas la verdad así que bueno pues esta película no la he visto no me ha dado tiempo y lo que tampoco me gustó mucho es que aquí dice que es clasificación se ya sabemos qué significa eso que es una película para mayores de 18 de 18 años en adelante porque puede tener unas escenas un poco fuertes o algo así lo único que sí noté es que cassette si es original pero aún así tengo mis dudas porque de repente no parece original la película y como que me asusta eso así que bueno pues aquí les dejo la portada de atrás como les repito esta es esta es distribuida por una marca de bebida cólica que lástima yo sí pensé que era una edición de video max o de mira max no sé algo así bueno aquí la dejo y muchas gracias a todos ustedes que me están apoyando en youtube gracias gracias no sé cómo pagárselos ni youtube me paga así que bueno nos veremos en un nuevo vídeo y cuídense mucho y saludos a todos mis nuevos suscriptores ya todos los que se suscriban a mi canal ya saben están bienvenidos al mundo del coleccionista que ese soy yo de películas en vhs y de todos los formatos así que bueno adiós